¿Una expectativa del partido de hoy? La expectativa, la expectativa como hincha del central, quiero que gane el central y que pueda pasar y avanzar en esta copa. ¿Siempre apoyándolo? Hemos visto otra vez acá en Córdoba. Siempre, siempre, donde intento estar, donde cuando se puede hay que estar, apoyar. ¿Cómo ves al equipo? Y bueno, a priori no está a lo mejor futbolísticamente hablando en el mejor momento, después de haber sufrido la derrota que pasó, pero bueno, esto es otra historia, los jugadores lo saben y ojalá Dios quiera puedan revertir la imagen del último partido y poder avanzar en el tema de la copa. ¿Qué está faltando para que empiece a andar? No soy quien para decir que falta o no falta, tiene el entrenador que tendrá las posibilidades de trabajar con ellos y bueno, como hincha hoy deseo que gane el central y que tenga un buen juego. ¿A Montero lo ves bien? ¿Fuerte? Sí, lo conozco, tiene mucha personalidad, tiene las ideas muy claras, lo que pasa que bueno, esto es fútbol y sabemos que a veces los resultados no son los que uno espera, pero como hincha, confío plenamente en que pueda revertir esto. Tampoco es que estamos en una situación complicadísima, obvio que acá en centrales siempre tenés que ganar y bueno, esto es un desafío más de hoy de poder revertir esto. Has estado también en momentos complicados, duros, ¿es este el tipo de partidos para apoyar a un técnico? Al técnico hay que apoyarlo siempre, como se dice, en las buenas y en las malas mucho más. Esto es un club muy, muy grande, muy importante, donde te exigen los resultados positivos, pero acá, más allá de que siempre queremos ganar, a veces no se puede, el otro rival también juega y quiere ganar. Lo importante es que el apoyo de la gente siempre está y eso es fundamental para el técnico que sea y en este caso, Montero tiene que estar tranquilo que el apoyo lo va a tener. Gracias. No, de nada. Hasta luego.